Un ciudadano denunció el pasado miércoles haber sido víctima de extorsión en las inmediaciones de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón. Llegaron dos señores obligándome a que cambiara los cauchos del carro. Les supe manifestar que no tenía dinero y que no hagan el trabajo a pesar de que les manifesté de esa forma. Los señores subieron, sacaron los cauchos y empezaron a poner. Hay unos dos jóvenes que andan por aquí ofreciendo unos biseles que ponen en los filos de las puestas, en los faros. El inconveniente surgió cuando por la colocación de algunos detalles al vehículo, el costo salió una cantidad exorbitante. Me obligaron a que les pague 230 dólares, oiga, para no tener problemas, yo les dije les voy a dar 100 dólares ya por lo que hicieron ahí. No tenía plata, le pedía al maestro Huichu. Y han estado amenazándole, tomándole fotos del carro y todo eso. Después vino por más del ocho, entonces cuando me dio miedo de que algo iba a pasar ahí en ese momento. De que si no les pagaba, me iban a cobrar a donde vivo yo. Entonces les pagué por miedo a represalias, esas cosas. Lo acontecido fue notificado al ECU 911, pero la ayuda no llegó sino después de una hora, cuando los sujetos involucrados ya no estaban en el sitio. Me preguntaron la dirección y que ya iban ellos a comunicarse con la policía. Y nunca llegaron. Y nunca llegaron ni llegan hasta este momento que son las 2 y 23 minutos. Al llegar los policías mencionaron que acudieron en cuanto les fue posible, en función que el personal es limitado e igual a disponibilidad de patrullas. Como él ya ha llamado a la policía, entonces ya creo tuvieron, yo también ya salí, me fui para allá, entonces ya se fueron para arriba allá. A decir de testigos, suelen asomar periódicamente con la misma forma de intimidación hacia las personas que realizan sus trámites de matriculación vehicular en Girón. No sé si vendrán mañana o pasado, a los dos meses han vuelto de nuevo. Lunes y martes se ha de poner más de esto, porque son los tres días últimos del mes. El pedido va a las autoridades a tener precaución de estas y tantas otras formas de engañar a la gente por parte de desconocidos que circulan en actitud sospechosa y escudados de diversas formas. Las autoridades cantonales, en este caso de Girón, jefe político, señor comisario, tanto nacional como municipal, pongan atención a este tipo de cosas. Asaltar, digamos, de esta forma a ciudadanos comunes y corrientes. Me veo en esta obligación, oiga, de denunciar para que no haya más víctimas. Mejor que tomen precaución y les hago un llamado a todas las autoridades en general, tanto a la provincia, a que controlen este tipo de cosas, casos que están pasando en nuestros pueblos pequeños, en nuestros cantones que han sido sanos. Hoy estamos perseguidos por este tipo de delincuencia.